hola amigos de youtube en esta oportunidad vamos a aprender a hacer las conexiones de un panel de incendio previamente ya tenemos marcados nuestros cables estamos haciendo una instalación para una torre de cinco pisos así que vamos a ir conectando paso a paso el sensor y la sirena de cada piso, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4 y piso 5 vamos a iniciar con la conexión de la sirena como podemos ver la sirena tiene positivo y negativo vamos a usar los puntos de la mitad para hacer la conexión de la sirena en esta instalación vamos a instalar cinco sirenas en la última sirena la del quinto piso vamos a usar una resistencia vamos a usar nat 1 para conectar en serie todas las resistencias y vamos a usar nat 2 para colocar una resistencia recordemos que para la conexión usamos positivo y negativo dos de la mitad de esta manera así que vamos a colocar la resistencia conectamos la resistencia en los puntos de la mitad en nat 2 de esta manera ya tenemos instaladas todas las sirenas desde el primer piso hasta el quinto piso en serie y cerramos el circuito en la última resistencia y en nat 2 ahora vamos a continuar con las conexiones de las zonas ahora vamos a continuar con la conexión del sensor del primer piso y haciendo este recordemos que estamos instalando para una torre de 5 de 5 pisos sistema de incendio vamos a dejar esta zona para la estación manual arrancamos para la conexión del primer piso segundo piso tercer piso voltaje y mientras nos llega la tarjeta del módulo para el cuarto y quinto piso vamos a dejar nuestras conexiones hasta el tercer piso ya tenemos identificado nuestro cable del primer piso segundo piso tercer piso cuarto piso quinto piso así ya tendríamos instalada nuestra estación manual piso 1 recordemos que es la tarjeta nos indica positivo y negativo rojo positivo negro negativo ahora vamos a instalar segundo piso bueno amigos para ya ir terminando el video y no hacerlo muy largo ya tenemos conectada nuestra estación manual zona 1 zona 2 para el piso 2 zona 3 para el piso 3 y nos queda pendiente conectar la zona 4 y 5 no la vamos a conectar en esta oportunidad ya que nos hace falta una tarjeta un módulo que es para conectar el cuarto y quinto piso queda conectada nuestra sistema de sirenas NAT 1 y NAT 2 no olvidemos colocar resistencia no olvidemos tampoco colocar resistencia en la última sirena del quinto piso recordemos que estos sensores también llevan cada uno una resistencia en cada sensor espero que les sea de ayuda y muchas gracias hasta un próximo video gracias con un próximo video